¡Suscríbete al canal! En la que ella baila, suele bailar así a sus fans, a sus seguidores y en una de esas se tronó el tobillo y se escuchó de que... ¿Y también tenía un perro ahí? Pues tiene perros y tiene gatos y tiene de todo ahí en su casa. Yo quiero saber si Fede en su gran trayectoria de baile alguna vez le pasó algo así. Siempre tienes que caer. Angie también baila y también le pasa. Claro y creo que también me pasó con el mismo ejercicio. ¿Cómo se llama eso? Ese se llama creo que single stack porque el double es con las dos piernas dobladas. ¿Single qué, Angie? Single stack y este es con una pierna estirada y la otra doblada. Me pasó con el mismo y yo caía, se cuenta que con la rodilla, pero de esta parte. Yo quiero que Fede lo haga. ¿Single stack? ¿Así la caía? No, 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 el single stack. Single stack, por favor. No, Federico, si sabe bailar no te hagas a darle. Qué mugrero, qué mugrero. Fede, que nos está dejando mal ante Angie. Sí, ya veo que a mí le sale. Ya me salió. A ver, esto está muy raro. Profesional. A ver, aquí tengo dos profesionales al lado. Eso que hizo la chica, ella sabrá de técnica, Angie. O sea, tú que la ves moverse, ¿crees que sea profesional y que estaba como estudiando o es una improvisada que quiere copiar pasos? Fíjate que yo creo que sí. Es que la vi como que tiene un papelito aquí, ¿no? Como que está audicionando para algo, ¿no? Ajá. O es la playera, no veo bien. Ay, yo pensé que estaban hablando de Fede. Era para doble de una caída. Yo digo que sí estaba audicionando, vía Zoom, una cosa así. No, a lo mejor yo creo que estaba copiando pasos y dijo, a lo mejor sí me sale, pero siempre no. Le salió así. Sí, no le salió. ¿Ves que antes, mira, termina uno muy bien, no sé cómo se llama este. El piruel. El piruel. Ay, doble. Y luego el otro ya no le sale. Ajá. Es que a mí me dijeron que una amiga envidiosa antes audicionó y le echó vaselina al piso. Y eso fue lo que pasó. Fue mala vida. Vamos a ver. Música. 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 Gracias por ver el video.